Por muchos años, los municipios de Honduras, con apoyo de diferentes cooperaciones, han impulsado el catastro como instrumento para desarrollar su territorio, facultad que les provee la ley de municipalidades como parte de su autonomía. El programa de fortalecimiento del régimen municipal, que es financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID, ha estado funcionando desde el 2006 en varios territorios, tanto municipalidades como mancomunidades en el país, y tiene cinco componentes. Un componente es apoyar todo el tema de administración financiera, el otro componente es catastro, ordenamiento territorial, un tercer componente que apoya el desarrollo económico local. Un cuarto componente, todo el tema de mancomunidades apoyando a la MONG, y el quinto componente que es autonomía municipal, todo lo relacionado con el Pacto Nacional por la Descentralización. Implementar el catastro en los municipios, que sirva de instrumento para diferentes propósitos, requiere que se haga de forma gradual, para un mejor apropiamiento en la toma de las decisiones y de los resultados en los aspectos fiscal, jurídico, uso de suelos y económico. El proceso metodológico se enfocó hacia el uso multifinalitario del catastro, para que la información sirva para muchos propósitos. Se separó en cuatro etapas. La primera, una etapa de dotación con un enfoque hacia el uso fiscal del catastro. En una segunda, se desarrollaron procesos de levantamiento y se usó el enfoque jurídico. En una tercera, ya se modernizaron algunos procesos dentro de la municipalidad y se enfocó hacia el uso de los suelos. Y en una cuarta etapa, en algunos territorios que reunían las condiciones, se desarrollaron estrategias de sostenibilidad y se le buscó un enfoque socioeconómico al catastro. Gracias. 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 Con un sistema que integre la información, los departamentos de control tributario, tesorería, presupuesto, contabilidad y servicios públicos pueden prestar mejores servicios a la población. ¿Puede pasar el departamento de tesorería a cancelar? Las recaudaciones en bienes inmuebles andaban aproximadamente en 300.000 empiras anuales. Ahorita, casualmente, este año, a lo que estamos en la fecha, llevamos 1.150.000 más 360.000 de intereses de recargos por mora. Para nosotros, el beneficio del SAF desde que inició ha sido súper más fácil porque la comunidad de San Francisco, por decir algo, tiene contribuyentes que tienen hasta 14 propiedades, entonces yo tenía que ir haciendo una en una en una un recibo por cada propiedad. Y en el caso de que hoy estamos usando el SAF, pues simplemente le colocó el número de identidad y me aparecen las propiedades que tenga el contribuyente, simplemente con un clip y yo las estoy mandando a tesorería. Bueno, el sistema de pago, pues ahora está más moderno. La verdad, antes uno hacía estos pagos, lo llevaban a unos libros y perdían más tiempo, pues ahora es más ágil el sistema de pago, más efectivo. Se pierde menos tiempo, sí, y se ve más transparente. Legaliza más, pues, legaliza más uno sus bienes, sus propiedades, ¿verdad? Y al menos está más seguro. Gracias a la cooperación española, nosotros pudimos adquirir un sistema el cual se comprueba que verdaderamente el sistema acapara todo lo que es impuestos de todo tipo de personas, al cual la gente lo paga voluntariamente y creyendo en el proyecto. Me dijo de zona, de toda la que es la zona urbana aquí de Azacualpa. Con un sistema de catastro y equipos adecuados, los municipios pueden brindar servicios a la población de forma eficiente. Para comenzar, veis luego si tiene información de la área rural con relación al municipio de Azacualpa. ¿Dónde está el norte aquí? El norte se encuentra hacia arriba. ¿No, hacia arriba? ¿No veo una descripción? La dotación de equipos de medición, motocicletas y programas informáticos facilita a la municipalidad la ejecución de labores y la población valora como retorno de sus impuestos a través de los servicios que el catastro le presta. Bueno, nuestra experiencia ya en el campo consistió en lo que fue el manejo y uso de los aparatos, tanto como de cintas, métricas, que es lo más simple, a un proceso más técnico como ser ya los GPS, que luego trabajábamos con coordenadas en las diferentes zonas como ser en la de Mabaqui, Macoelizo, Nueva Frontera, Protección e incluso el mismo municipio en el que estamos ahorita que es Azacualpa. Los pobladores de la colonia Brisas de la Parroquia, en Azacualpa, están solicitando a la alcaldía que el catastro vaya a marcarles el ancho de las calles para que no sean tomadas por los vecinos. Hay gente que le entregaron una cosa y ahora lo que van haciendo, van estrechando más las calles y estrechándolas más y ya por último ya ni una bestia cargada puede pasar. Nos ha tocado duramente pelear con los mismos medios locales de aquí de Azacualpa e inclusive pagar espacios e ir a aclarar al canal que es lo que nosotros queremos hacer con la recolección de impuestos y explicarles que si nosotros recolectamos los impuestos vamos a tener más proyectos y muchas cosas más. Los municipios pueden aplicar el catastro en el aspecto jurídico, en el que los datos de propietario, colindantes, naturaleza de la tierra y mapa de la propiedad pueden ser de utilidad para que los municipios emitan títulos de dominio pleno. Como resultado de esto la población encuentra beneficio en la seguridad de sus propiedades y el uso que pueden darle para acceder a préstamos bancarios. Por ejemplo en Banadeza, todo préstamo que van a solicitar Banadeza, o no solo en Banadeza, en varios bancos, bancos también, ellos despiden un croquis de la propiedad donde a veces la colindancia, la área de terreno, ubicación, clave catastral. La gente lo mira, dicen que no miran como una, estos proyectos lo miran como una inversión. En las municipalidades con más recursos pueden impulsar el desarrollo, regresando a los pobladores sus impuestos en obras que mejoren su condición de vida. Vamos a tener un municipio más desarrollado, un municipio con mejores perspectivas, un ejemplo, van a haber más proyectos. No tendríamos el problema de estar dependiendo de una transferencia. Es importante valorar los esfuerzos existentes en los municipios. No es necesario empezar todo de nuevo. En el caso de la Municipalidad de Trinidad, los mapas elaborados manualmente se digitalizaron, para un mejor manejo e integración a otros sistemas de información. Contamos con un programa que se llama CIMAFI, que es un programa que está en red, que enlaza a los demás departamentos, como ser control tributario, servicios públicos, que Catastro le brinda la información a ellos, y cualquier actualización que se haga en el módulo de Catastro se refleja en los demás departamentos. Pero hacer los cambios requiere un involucramiento permanente de las autoridades municipales, que deben apoyar los departamentos de Catastro y socializar con la población los beneficios y responsabilidades. Es estar siempre dispuesto a dar respuesta a la solicitud que se nos hace de parte del personal de Catastro, para llevarlo a cabo tanto en el casco urbano como en el casco rural, y esto viene a mejorar la situación económica del municipio y especialmente del contribuyente. Aparte del enfoque fiscal y jurídico, el Catastro puede aplicarse al uso de los suelos, como la definición de perímetros urbanos y planes de ordenamiento territorial, que pueden ser insumos valiosos en la elaboración de planes estratégicos. La Corporación Municipal en Copán Ruinas, a pesar de que este es un proyecto que nace para toda la mancomunidad, en Copán Ruinas se decidió que es como el primer municipio de la mancomunidad donde se va a practicar este sistema de ordenamiento. Ahora nos damos cuenta que solo haciendo este proceso de ordenamiento territorial tenemos la capacidad de tener municipios actosostenibles. El componente mío se involucró en la elaboración del plan de ordenamiento territorial en la parte de recolección de información, ya que levantamos una encuesta con información de censo, donde controlamos desde la cantidad de habitantes que tiene el municipio, las condiciones en las que vive, la vivienda, los accesos a salud. Entonces, esta información se recolectó con técnicos de campo y luego tuvimos que buscar la manera de procesarla para generar ya datos estadísticos para la generación de mapas, que fue otra parte de las que hicimos. Un catastro instalado facilita la coordinación de esfuerzos con programas que impulsan el mejor uso del territorio, como es el caso de las municipalidades de Mamuca, que podrán complementar su trabajo con Procorredor, integrando información de medio ambiente y elaborando planes de ordenamiento del territorio. Ahorita más que todo estamos apoyando a lo que es la Oficina de Turismo Municipal y le estamos zonificando y mapeando las zonas turísticas del municipio. Tenemos en cuenta ahorita siete zonas que ya tenemos mapeadas y dentro de esas siete están estas dos principales, que es aquí la Fundación Cuero y Salado, que es zona protegida de vida silvestre y marítima, y el Parque Nacional Pico Bonito. Las zonas protegidas ya son zonas donde no puede habitar, no se puede hacer concentraciones de casa. El manejo es un tratamiento especial, es un manejo sobre la protección del lugar y, sobre todo, tratando de cuidar la flora y la fauna que se encuentran en estos lugares. Los cambios de gobierno, debilidad en las instituciones y falta de continuidad pueden hacer que todo el trabajo realizado en las municipalidades se pierda o que no se finalice el levantamiento pendiente. La sostenibilidad en el tema de catastro, de ordenamiento territorial, a nivel de municipios es bien complicada. La dependencia de las instituciones centrales no se puede mantener por mucho tiempo, los proyectos terminan. Entonces, en la sostenibilidad, al menos, se busca evitar el problema más serio en el tema del catastro que es el recurso humano. Para asegurar la sostenibilidad del proceso, el Programa de Fortalecimiento Municipal impulsa estrategias que mejoren las capacidades de las mancomunidades, como la vinculación con otros proyectos, formación de comisiones de seguimiento, documentación de las experiencias y técnicos formados. Y lo que se está buscando es crear una sede regional donde la mancomunidad tenga un centro de capacitación con equipo y que pueda prestar servicios más allá del tema de catastro, capacitar personal en los cambios de gobierno y entonces la mancomunidad puede tener un centro autosostenible donde se prestan tanto servicios de capacitación como de asistencia técnica y servicios para proyectos. Bueno, con el tema del centro regional, entonces se ha venido trabajando bastante. Se ha venido platicando con lo que es la municipalidad porque ese es un punto primordial para nosotros. Tenemos que buscar edificios existentes para poder reacomodarlos. Ya se tiene elaborado el diseño actual. De más de 200 técnicos capacitados, se hizo una selección de 16, provenientes de las mancomunidades CRA, Mabaki y Mamuca, para formarlos como capacitadores en levantamiento catastral, mapeo digital, definición de perímetros urbanos y límites administrativos. Queda dentro de la mancomunidad personal capacitado y el reto que nos queda para los municipios y para la mancomunidad pues es colocarlo en los presupuestos de los años prosiguientes, sería del 2010 y los años subsiguientes, para darle continuidad, para actualizarlo y para que el proceso en el que nos apoyó la cooperación no quede tirado, no quede sin continuar. La mancomunidad también le queda ya como mancomunidad el reto pues de apoyar a los municipios para seguir en este proceso. Para nosotros el tema de ordenamiento territorial lo hemos entendido muy bien, que es no solo ordenar la parte geográfica, sino ordenar hasta la economía de los municipios. Las mancomunidades pueden jugar un papel importante en la continuidad del trabajo catastral, aprovechando el recurso formado, las comisiones de seguimiento y los manuales de capacitación, para que tras los cambios de gobierno los municipios tengan personal capacitado, continúen el levantamiento y actualización y hagan uso de la información que el catastro provee para impulsar el desarrollo local y regional. El programa lo que le interesa en todas estas fases que ha desarrollado a lo largo de los territorios tanto de los municipios y las mancomunidades es dejar procesos instalados, formado personal y que las municipalidades sigan por sí mismo con una autonomía que es la autonomía municipal desarrollando los procesos que la cooperación española con la ejecución de AMON ha dejado instalado a través del programa de fortalecimiento del régimen municipal. En este caso, don Luis, en el caso de nosotros aquí específicamente, este lindero, su conocimiento, ¿para qué sirve? No, porque esto es línea. ¿Para? Línea divisora de los municipios, creo que es Santa Bárbara con San Nicolás. Si estamos en este punto, yo no soy del lugar, no conozco mucho, pero sí me empapo en base a la documentación de esta cuestión. Si yo le digo a usted, este es mi derecha, mi mano derecha, ¿qué territorio es ahí? Ah, allí es Santa Bárbara. Ok, ahí es Santa Bárbara, es lo que estamos confirmando. Sí, Santa Bárbara. Y si yo le digo que al lado izquierdo... Es San Nicolás. Es San Nicolás, el municipio de San Nicolás. Porque es una línea para ahí y otra para acá. Excelente. Esto me parece bien. Mi dec Wanteme. Buenas. Gracias por ver el video